Hola, soy Inés y bueno, trabajamos con todos los chicos que tienen problemas motores del partido de San Miguel. Y bueno, la escuela recibe a todos estos chicos y tenemos problemas de infraestructura. Es muy básica la escuela y necesitamos cosas. Para mí, la comunidad no sabe que existimos porque es como que está muy cerrada la escuela. Entonces, con esto queremos que nos conozcan y que, bueno, estamos abiertos a que nos vengan a visitar porque los chicos necesitan comunicarse, que ellos se comuniquen con nosotros porque es como que la discapacidad se va segregando. Entonces, a ellos les encanta que vengan y necesitamos cosas en la escuela. Por ejemplo, sillas de ruedas que ya no usen, de todo tipo porque no tenemos nada de equipamiento. Las que teníamos las fuimos dando. Por ejemplo, sí, andadores o cómo se... Bueno, principalmente todo lo que hace que un discapacitado motor se pueda mover y ustedes en su casa no lo usen, lo puedan traer. Debido a que tenemos estas dificultades de infraestructura, el patio está roto, las puertas de los baños y de las escuelas no son las adecuadas, hay goteras en el techo que hay que arreglar. Bueno, por eso necesitamos de este evento y la colaboración de la gente, de la comunidad. Bueno, las entradas están acá a la venta en la escuela, pueden retirarlas, el valor es de 100 pesos. Así que, bueno, esperamos contar con el apoyo de todos para poder hacer algo para mejorar nuestra escuela. Sí, la verdad que, bueno, es una discapacidad que realmente lo tenés que sentir para hacerlo. Y, bueno, acá todas tiramos para adelante, por eso la escuela y los chicos están bien. Están bien. El otro día hicimos una jornada de juegos, que, bueno, ellos pudieron acceder a juegos que nunca le habían hecho. Y, bueno, siempre estamos tratando de que puedan vivir cosas que, bueno, un chico normal hace y ellos están muy limitados.